Y mira chaval, no te ha de asustar que tu padre no te quiere y que esclavizó a mamá Todo apunta a que no te hicieron nada bien y entre trucos y patrañas se metieron en la cama Y siempre va a ser igual, coge el arma, toma aire y apunta Y siempre, siempre va a ser igual, busca la huella pista del juego que le vean Y mira chaval, no te ha de asustar que mamita no te quiere, que el esclavo fue papá De fumar palo pa' en plata, de acabarla y pillar más Viste pelis en que pega a mujeres como mamá Y siempre va a ser igual, coge el arma, toma aire y apunta Y siempre, siempre va a ser igual, busca la huella pista del juego que le vean Y siempre va a ser igual, coge el arma, toma aire y apunta